En el país hay 130 mil personas que esperan por una licencia. Con este proyecto buscamos reducir la burocracia y la espera para la obtención de licencias de conducir, además de generar un mejor servicio público y aumentar las opciones del ciudadano que pretende obtener ese permiso de conducir. A la vez que brindamos la posibilidad a las escuelas de manejo para que puedan finalizar el proceso de aprendizaje del nuevo conductor, tomando en cuenta que estas escuelas ya están reguladas por la ley y que contarían con la supervisión de COSEBI para la aplicación de estas pruebas.